La Navidad es una de las fiestas en la que los rituales religiosos se conjugan con las tradiciones de cada pueblo. En Tulcán, por ejemplo, los miles de fieles católicos participan en las novenas y los pases del niño. Para ello, los párrocos de cada iglesia programan diversas actividades, previo a lo que será la acostumbrada misa de gallo. El sacerdote Juan Carlos Chávez de la Iglesia La Catedral la celebrará hoy a partir de las 20 horas. De las 24 a las 7 de la noche empezamos con un momento de oración, de preparación, adoración y también a las 8 de la noche la Santa Misa de la Navidad. Otra de las tradiciones que nos faltan en esta época es la culinaria. Es así que durante todo el mes de diciembre se preparan los deliciosos tamales y el buñuelo con miel, uno de los aperitivos navideños más esperados por aquellos de buen paladar. No se ha perdido, la tradición sigue manteniéndose, es por eso que invitamos a la gente de aquí, de Ecuador, de Colombia, que vengan a degustar de los tamales y buñuelos. Son actividades propias de esta fecha que invitan a disfrutarlas en compañía de los seres más queridos en medio del regocijo del nacimiento de Jesús. La alegría de que nos sentimos salvados y redimidos por un Dios que es amor. Esta fecha además es propicia para la reconciliación y el perdón y para preparar nuestros corazones para recibir el año nuevo. Una Navidad diferente, una Navidad en donde realmente predomine la caridad, la solidaridad y sobre todo la hermandad en la familia. En Turcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV.